El amor de una bella negrina Especadoras, con tus dulces de mi Y a las espaldas de tu vida Especadoras, con tus brazos Y de carne, con tus dedos Te pe круto de tu vida quedé en tus amios tenceros a cantar de tu vida una ph Jessie Luego se levantan No hay más como Papa ¡Vamos a gris! ¡Vamos a gris, avic gleich! ¡Alega, Bricka, baby! ¿Qué tal maestrito? ¡Alega! 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 ¡Alega, Bricka, baby! ¿Qué tal maestrito? ¡Alega! ¡Arriba la gente de la DNA, Bricka! ¡Están colocados por una capa! ¡Estoy formiando tengoonna! ¡Porque prefiero con la levirada! ¿Te daño? ¡Gracias! ¡Hey! ¡They on the top wheel on the bottom! ¡Hey maestrito! ¿What, what, what? ¡Una gente pobre! ¡Me han dado ganas de gritar! ¡Y así corriendo y preguntar! ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¡Ya puedes! ¡Cállate! ¡Muérate! 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 ¡Ya te miré! ¡Muérate! 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 ¡No, poflen! ¡Muérate! ¡Ay, no, mera! ¡Cuánto orgullo esta madre! ¡Yeah! ¡Arriba los Florencia! ¡Arriba los 49ers! ¡Chente! 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 ¡Chente!